Ya llegó la caliampiedra y aquí me tienen ahora No crean que soy un cualquiera, ni tampoco soy madora Digan que soy de primera, pero mi bolsa no llora Soy albañil, es muy cierto, pero así soy barrandero A mí no me llora el muerto, ni me grita el cantinero Cuando una copa yo presto, es porque traigo dinero Mi pantalón es de peto, mi chamarra de mezclilla Y no me la hagan de pleito, porque también soy marilla Me gusta tomar por reto, con toda mi palomilla Y esto es puro conquistador, compadre Las mujeres me persiguen, pero eso no es cosa mía Y si dinero me piden, se los doy con alegría Para que nunca se olviden, de este albañil al un día Por un amor no suspiro, ni el color pierdo en la cara Yo soy como el gallo giro, que canta donde se para Y el dinero que yo tiro, lo gano con mi cuchara Aquí se apaga el candil, señores hasta mañana Se despide este albañil, ya se va a ganar más lana Pase el regazo al barril, no sé si hace la semana Pase el regazo al barril, ya se va a ganar más lana